Amigos, continuamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Guadalajara, desde lo que viene siendo el evento de Intermoda y en esta ocasión tenemos toda una personalidad del fashion, de la moda con nosotros. Ana, Ana Fusoni, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pues aquí disfrutando de Intermoda, que la verdad la feria está muy bien. Ya todo este año, en enero, estaba bien y ahora está aún mejor. Así es. Oye, tú eres toda una personalidad en el mundo del fashion, de este, toda una... No podemos decirlo ya, sino una gente que sabe mucho, conoce mucho de moda. ¿Nos pudieras platicar qué estamos viendo ahorita aquí en Intermoda? Bueno, efectivamente, estamos viendo dos temporadas. Temporada de fast fashion, de entrega inmediata, porque hay muchos, tanto industriales de la confección como compradores que vienen de boutiques pequeñas que quieren una entrega inmediata para otoño-invierno. O sea, obviamente estamos ahorita en julio, pero van a querer recibir en septiembre. Esto quiere decir que es producto que ya está hecho y que les van a poder surtir los pedidos a la brevedad posible, ¿no? Y está la otra vertiente que es el pedido ya formal, en donde yo, comprador, voy a pedir tantas cosas para primavera, verano del año que viene. Y me van a empezar a entregar en enero, en febrero, dependiendo de cómo se va moviendo el clima, ¿no? Entonces, son dos vertientes, una fast fashion y una entrega a temporada cuando llegue. Así es que en este veríamos las tendencias que se van a presentar. Todo es tendencia, tanto para otoño-invierno como primavera-verano. Exactamente. Yo diría que lo que se está vendiendo para otoño-invierno ya es moda, porque ya está comprobado, ya está confirmado. Y lo que se ofrece para primavera-verano, pues todavía está con una cierta inclinación hacia la tendencia. Muy bien. Dentro de este concepto también estamos viendo un área aparte donde tenemos nuevos diseñadores, nuevos valores. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de esto? Sí, se llama Designer's Corner. No es que sean nuevos, son diseñadores que quizá no han tenido la capacidad de presentarse ni el interés en una feria como Intermoda, pero que ahora en este espacio acotado, dedicado a ellos, tienen la oportunidad de presentarse en conjunto para encontrar o hacer negocio con personas que tienen boutiques multimarca en ciudades intermedias de México o en las ciudades grandes también, porque, ¿por qué no? Hay muchas boutiques multimarca en lugares como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y toda la zona conurbada. Y quizá algún comprador internacional que viene buscando un producto que va a diferenciar su boutique. Esto pasa mucho con los compradores de Oriente. Como tú sabes, la competencia en Oriente de Moda es muy fuerte. Así es. Entonces, ya hay una boutique tras otra, tras otra, en estos edificios altísimos en Shibuya, en Tokio. Entonces, obviamente, este tipo de comprador viene buscando lo nuevo, lo diferente, para poder decir, tengo aquí un diseñador de México. Todavía no llegan los compradores japoneses, pero ya. Llegarán en cuanto se enteren que tenemos Designers Corner, van a venir, porque van a venir buscando esto. Y sobre todo que en Designers Corner estamos viendo mucha tendencia de moda, mucho diseño. Sí, claro. O sea, es gente muy metida en la investigación, muy avesada con lo que está pasando, con unas personalidades muy propias en lo que hacen. Entonces, cada diseñador, porque como te digo, no son nuevos diseñadores, sino diseñadores en proceso. O sea, no se acaban de graduar, no están como viendo a ver qué hacen de sus vidas. Entonces, son diseñadores que ya llevan un camino andado y, obviamente, tienen una oferta muy atractiva para el comprador de una tienda que busca ese punto de diferenciación. Ajá. Estamos también viendo aquí en Intermoda que se cuenta con un pabellón internacional. Sí, así es. Tenemos representación de diferentes países como Colombia, Argentina, China, USA. Perú, Perú está muy fuerte, sí. Así es. Bueno, esto es parte de la gran internacionalización que se ha ido dando en Intermoda. Y este pabellón crece cada día más, cada día cobra más fuerza, porque, obviamente, México y muchos otros países latinoamericanos que tienen un potencial de crecimiento, pues son muy atractivos, uno para hacer negocio entre ellos y otro para empresas que vienen de la zona euro, que, como sabes, está en un estado, pues, bastante difícil económicamente, ¿no? Entonces, quizá, además, pontuluchinos, la gente que viene de la India, que estaría buscando venderle a países europeos en un mercado de bajo costo y que no está pudiendo hacerlo, pues vienen a abrir mercado, porque saben que es bueno en México y en ciertos países de Centro y Sudamérica, vienen a México buscando ese tipo de clientes. Exacto. Bajo este panorama, ¿qué opinión te merece, Parana Fusoni, qué opinión le merece actualmente México en la situación de la moda? ¿En qué lugar se encuentra? Mira, yo diría, si vas del 1 al 100, debemos andar como en el 50, porque no somos líderes. Pero, además, no se trata de ser líder, se trata de ser creativo, efectivo, estar bien posicionado y hacer negocio en la moda, porque, la verdad, a mí no me interesa ser el número uno si no vendo nada, ¿no? Exacto, tú eres el mejor diseñador, pero si no tienes... Entonces, lo que estamos buscando, y eso es precisamente lo que se busca en Designer's Corner, es que el diseñador sea un emprendedor, sea un empresario, que tenga una visión de venta, que tenga una visión de producción, que busque apoyos financieros, y se convierta realmente en un emprendedor de la moda. ¿Designer's Corner les da capacitación sobre esto? No, eso viene como en paralela, ¿no? No, Designer's Corner y Intermoda, ahí sí, le agradecemos mucho la emoción, a Mario Flores, a todo su equipo, de habernos brindado este espacio, ¿no? Porque quizás hay uno o dos diseñadores que vinieron aquí un poco distraídos, ¿no? Y ahora se están dando cuenta que pueden venir, pueden hacer negocio, tienen que venir bien preparados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Malafacha, ¿no? Sí, ellos vienen muy bien, Aline Moreno viene muy bien, y Aline Moreno lleva cinco años presentándose aquí, entonces ella ya le sabe, ¿no? Y esperamos que los demás aprendan. Una plataforma impresionante para negocio, lo que estamos viendo aquí en Intermoda, es una cantidad enorme de estancia. Si la moda no es negocio, pues en diez años vas a voltear y vas a decir, ¿qué hice con mi vida? Claro. ¿No? De eso se trata, que realmente se pague, igual se pague el diseño. Claro, y que se pague el diseño, sí. Ana, ¿dónde te vemos actualmente? ¿Qué planes hay para Ana? Pues mira, estamos llegando al último año de Creare, que es el concurso de diseño de moda que se hace en León, Guanajuato, con apoyo del gobierno del estado. Cambia el gobierno, no sabemos si va a seguir adelante, esperamos que sí, yo creo que sea... Porque aparte, es una excelente plataforma. Sí, se ha fincado un buen proyecto, entonces estamos en este proceso de transición, me interesa mucho seguir apoyando a los diseñadores, doy asesorías y me estoy reinventando, yo siempre me reinvento. Todas las veces. Pues muy bien, ¿algo más que desearas agregar, Ana? Nada, que qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás viendo y siendo testigo de lo que es Intermoda, porque esta es una feria que está muy bien, muy bien organizada, y pues con una mano muy generosa hacia los diseñadores. Sí, y no podemos negar que Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, es la capital de la moda. Y aquí estamos viendo tendencias, estamos viendo diseñadores, gente incluso de aquí con este negocio y diseñadores que radican en Guadalajara. Así es, sí. Que nos comparten sus nuevas tendencias. Pues muy bien, amigos, esto fue una edición más para G7 Magazine, transmitiendo desde esta hermosa ciudad de Guadalajara, Intermoda, y con Ana Fusoni, que nos comparte sus conocimientos sobre lo que viene siendo moda, toda una experta en el tema. Pues muchas gracias, y pues ya no les va a tocar venir a Intermoda, pero para la próxima. Los esperamos en enero. En enero, por aquí nos vemos entonces. Gracias, hasta luego.